¿Qué es el enojo del gobierno belga? Sobre la intención de primero beatificar y luego canonizar a un viejo rey, bueno, no muy viejo, no de hace tanto, un rey balduino primero de Bélgica, el tema, el aborto. Lo que ha sacado chispas de este viaje, el tema del aborto, el tema de mujer, las palabras del Papa. Algo que no ha sentado bien en un lugar de, digamos, en este centro europeo, hoy por hoy tan progresista. Pero sabemos cuáles son las intenciones del Papa. Concluimos ya este viaje que realmente, como todos los viajes, aunque ha sido corto, rápido, pero todos dan frutos para las causas del papado y todos son más que interesantes y de provecho para nosotros y nuestra cuestión con la profecía. Comenzamos. El Papa a los docentes universitarios ensanchen las fronteras del conocimiento. A ver qué les dice. La tarde de este viernes, 27 de septiembre, el Santo Padre se reunió con los docentes universitarios de la Universidad Católica de Lovaina, en el marco de su 46º viaje apostólico a Luxemburgo y Bélgica. El pontífice contra el cansancio del espíritu y el racionalismo sin alma. Tenemos que aprender también nosotros a rezar como la ves. Señor, ensancha nuestras fronteras. Este cansancio del espíritu, el racionalismo sin alma, un poco este llamado a Europa, a una Europa como cansada, quizás, y que había, bueno, se había ido al lado muy racionalista y ahora se quiere reavivar un espíritu. Sabemos que tiene que haber un reavivamiento espiritual, católico, por supuesto, su intención, en Europa. Una Europa que se ha volcado mucho al escepticismo, al ateísmo, a la irreligiosidad. Sean inquietos buscadores de la verdad y no apaguen nunca la pasión para no ceder a la ácida, a la sidia del pensamiento. Sean protagonistas en la generación de una cultura de la inclusión. De la compasión, de la atención a los más débiles y a los grandes desafíos del mundo en que vivimos. Con estas palabras, el Papa Francisco alentó a los docentes universitarios de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, con quienes se reunió este viernes 27 de septiembre en el marco de su 46º viaje apostólico a Luxemburgo y Bélgica. Ofrecer una formación integral. Tras agradecer al rector de la Universidad Católica más antigua del mundo por sus palabras de bienvenida, el Santo Padre señaló que la primera tarea de la Universidad es ofrecer una formación integral para que las personas adquieran los instrumentos necesarios para interpretar el presente y proyectar el futuro. La formación cultural, ciertamente, no es nunca un fin en sí misma y las universidades no deben caer en la tentación de convertirse en catedrales en el desierto, sino que son, por su propia naturaleza, lugares donde se promueven ideas y nuevos estímulos para la vida y el pensamiento del hombre y para los desafíos de la sociedad, es decir, espacios generativos. Es hermoso pensar que la universidad genera cultura, desarrolla ideas, pero sobre todo promueve la pasión por la búsqueda de la verdad al servicio del progreso humano. Sí, lo dice este poder que, según la profecía, enterrará la verdad, y lo ha hecho y lo volverá a hacer. La gran misión de la universidad. Al evocar la historia bíblica, de la vez narrado en el libro de las Crónicas, el Papa Francisco invitó a los docentes universitarios a ensanchar las fronteras del conocimiento. No se trata de aumentar las nociones o las teorías, dijo el Papa, sino de hacer de la formación académica y cultural un espacio vital que abraza la vida y la interpela. Enseñar las fronteras y ser un espacio abierto para el hombre y para la sociedad constituye la gran misión de la universidad. Dos amenazas al saber. En este contexto, el Santo Padre dijo que nos encontramos ante una situación ambivalente en la que los márgenes se estrechan. De una parte se experimenta la renuncia a la búsqueda de la verdad y, de otro lado, la actitud racionalista. Por una parte, estamos sumergidos en una cultura marcada por la renuncia a la búsqueda de la verdad Hemos perdido la inquieta pasión de indagar para refugiarnos en la comodidad de un pensamiento débil, en la convicción de que todo es igual, de que una cosa vale lo mismo que la otra, de que todo es relativo. Por otra parte, cuando se habla de la verdad en los contextos universitarios y también en otros ámbitos, se cae muchas veces en una actitud racionalista, según la cual sólo se puede considerar verdadero lo que podemos medir y experimentar, como si la vida se redujese únicamente a la materia y a lo visible. En ambos casos los límites resultan reducidos. Es decir, por un lado habla contra esta desidia, esta apatía hacia la verdad, hacia profundizar, este dejarse llevar y, mira, todo es relativo y a vivir que son dos días. Pero por el otro lado, atacando este ateísmo absoluto, este ateísmo materialista. Aquí, obviamente, lo que está hablando es la introducción del ámbito espiritual, de un germen espiritual. Eso es lo que está intentando hacer el papado, especialmente en Europa. Hay lugares donde quizás el fuego espiritual ya está y simplemente es encauzarlo hacia donde a ellos les interesa. Pero aquí tienen que encender una espiritualidad que prácticamente casi ha muerto en Europa. Vemos como inclusive las iglesias en general la han sostenido desde hace muchísimo tiempo. Muchísimos distintos tipos de iglesias de distintas confesiones se han sostenido y han sobrevivido por los inmigrantes que han venido de otros lugares, ya sea de Latinoamérica, de África o de, inclusive, Europa del Este, porque si no, es que cantidad de iglesias de distintas confesiones hubiesen cerrado sus persianas. La renuncia a la búsqueda de la verdad. Refiriéndose al primer punto, el Papa Francisco indicó que tenemos el cansancio del espíritu, que nos relega a una incertidumbre constante y a la ausencia de pasión, como si fuese inútil buscar un sentido en una realidad que permanece incomprensible. Al respecto, puso como ejemplo el sentimiento que emerge frecuentemente en algunos personajes de las obras de Franz Kafka. Ya saben, este hombre del ámbito, bueno, a principios del siglo XX, del ámbito comunista, creo que él era de Checoslovaquia, si no me equivoco, que tiene esos libros donde, bueno, ha hablado sobre esos aparatos burocráticos interminables del régimen comunista, y como que, bueno, se perdía el sentido de todo ahí. Que describió la condición trágica y angustiante del hombre del siglo XX. Buscar la verdad es agotador, porque nos obliga a salir de nosotros mismos, a arriesgarnos, a hacernos preguntas, y por eso nos atrae más, en el cansancio del espíritu, una vida superficial que no plantea demasiados interrogantes, así como, del mismo modo, nos atrae más una fe fácil, ligera y cómoda, que nunca nos cuestiona nada. Realmente está yendo al punto, él va al punto, va al centro de la cuestión, pero ¿para llevarla a dónde? Para llevarla a su terreno, en el fondo al terreno de Satanás. La actitud racionalista. En cuanto al segundo punto, el Santo Padre advirtió que hoy se corre el riesgo del racionalismo sin alma, condicionados por la cultura tecnocrática. Y citando a Romano Guardini, que se preguntaba, ¿por qué el hombre, a pesar de todo el progreso, sigue siendo un desconocido para sí mismo, y lo es cada vez más? ¿Por qué ha perdido la llave para comprender la esencia del hombre? La ley de nuestra verdad dice que el hombre se reconoce sólo desde lo alto, por encima de él, desde Dios, porque sólo de Dios trae su existencia. Bueno, es un poco... Bueno, para pensar esta frase que dice, es decir, que el hombre sólo se reconoce desde Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿De ponerse en el lugar de Dios? Ellos, eso sí lo saben muy bien. O de reconocer a un Dios de lo alto. Es decir, el hombre se reconoce desde lo alto o mirando a lo alto. Es que hay una diferencia. Es decir, en esto ellos son muy ambiguos, en mezclar las cosas y llevarlas a un terreno, al final siempre, en el fondo, panteísta. Cuando se reduce al hombre a la mera materia, cuando se quiere forzar la realidad a los límites de lo que es visible, cuando la razón es únicamente aquella matemática y de laboratorio, entonces se pierde el asombro, se esfuma esa maravilla interior que nos empuja a buscar más allá, a mirar al cielo, a desentrañar aquella verdad escondida que afronta las preguntas fundamentales. ¿Por qué existo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es el objetivo final y la última meta de este viaje? Claro, las palabras esenciales. Aquí está diciendo como que ha perdido el hombre, aquí en Europa el hombre se ha hecho adulto y ha envejecido y ya no es como un niño. Bueno, en cierta medida puede ser verdad, pero al final ya sabemos el rumbo que él pone y plantea las grandes preguntas de la filosofía, de la religión, las grandes preguntas que tendría que hacerse el hombre, que en cierta manera es verdad, las preguntas existenciales sin las cuales es imposible pasar del ateísmo a ser creyente. Señor, ensancha nuestras fronteras. Por todo ello, el Papa Francisco dijo a los profesores que, contra el cansancio del espíritu y el racionalismo sin alma, tenemos que aprender también nosotros a rezar como la ves. Señor, ensancha nuestras fronteras. Pidamos que Dios bendiga nuestro trabajo al servicio de una cultura capaz de afrontar los retos de hoy. El Espíritu Santo que hemos recibido como don nos impulsa a buscar abrir los espacios de nuestro pensar y de nuestro obrar, hasta guiarnos a la verdad plena. Tenemos la certeza, como nos ha dicho el Rector al inicio, de que no sabemos todavía todo, pero al mismo tiempo es precisamente esta limitación la que debe empujarles siempre a ir hacia adelante, ayudándoles a mantener encendida la llama de la investigación y a seguir siendo como una ventana abierta al mundo de hoy. La universidad, un espacio de acogida. Al resaltar la labor que realiza la comunidad universitaria en la acogida de los migrantes, el Santo Padre señaló que esto se ha convertido en un espacio para muchos refugiados que se han visto obligados a huir de sus tierras en medio de incontables peligros, enormes dificultades y sufrimientos a veces atroces. Y mientras algunos solicitan que las fronteras se refuercen, ustedes, en cuanto comunidad universitaria, han ensanchado sus propios confines, han abierto los brazos para acoger a estas personas marcadas por el dolor, para ayudarles a estudiar y a crecer. Una cultura que ensanche las fronteras. Finalmente, el Obispo de Roma indicó que lo que necesitamos es una cultura que ensanche las fronteras, que no sea sectaria. Claro, aquí hay todo un matiz, un mensaje, una cultura que ensanche las fronteras. ¿Qué quiere decir? Es decir, quitar fronteras, porque si todos ensanchamos las fronteras, ya sea como las naciones en sí, pero también a nivel cultural. Es parte de todo este, por un lado, ecumenismo interreligioso, cultural, se puede decir, porque la región es parte de la cultura, pero también hay un mensaje político, esta especie de internacionalismo, por eso él ataca tanto el nacionalismo. ¿En qué se basaba el internacionalismo? Pues en eso, en que no hay fronteras en contra de los, digamos, regímenes nacionalistas. Por ejemplo, Mussolini, muy nacionalista, muy fascista, pero él al principio era comunista, lo que pasa que lo que no le gustaba del comunismo era la cuestión internacionalista, porque él era nacionalista. Entonces se hizo fascista, porque él fue enemigo de la otra posición totalmente de un mundo sin fronteras. Entonces, el papado, ya sabemos cómo quiere algo universal, el catolicismo católico quiere decir universal, quiere una religión, pero una política, un gobierno universal. Y sabemos que ellos quieren derribar muchas fronteras, inclusive está el famoso, desde el Club de Roma, el famoso plan de los Diez Reinos. Dice, que no sea sectaria, ni se ponga por encima de los demás, sino que, por el contrario, se meta en la masa del mundo, aportándole la levadura buena que contribuye al bien de la humanidad. Esta tarea es esperanza más grande. Digamos, esta tarea, esta esperanza más grande, se les confía a los docentes universitarios, dijo el Papa. Realmente, para ver el mensaje papal, realmente sus intenciones, lo que quiere, claro, uno hay que sacar de dentro de una cuestión muy espesa, de un lenguaje muy espeso, de una gran... Es como algo que está muy embadurnado o muy lleno de... Como cuando uno quiere encontrar un pez todo enmarañado con algas, ¿no? Es decir, tiene que buscar, es meter la mano, quitar toda esa maraña de palabrería, de maquillaje, toda esa cuestión, toda esa narrativa muy densa para realmente ver, en el fondo, lo que ellos quieren decir. Y a la mayoría de las personas esto les... O les son totalmente indiferentes o lo tragan todo directo como si fuera algo bueno. Porque si tú lo miras así, muy superficial, siempre parece bueno lo que dice el Papa. Es raro que veas algo de entrada, que apenas lo mires, veas algo malo. Es como si ves una imagen que apenas la ves, es muy bonita, pero luego la miras, empiezas a mirarla de cerca y puedes encontrar cosas. El lenguaje del papado es así. Es tedioso, ¿sí? Eso es de reconocer. Un teólogo originario de esta tierra, hijo y docente de esta universidad, ha afirmado, somos nosotros la salsa ardiente que permite a Dios manifestarse. Bueno, a Geshe, Dios para pensar, Salamanca 2010. Conserven encendida la llama de este fuego, ensanchen las fronteras. La guerra que nos obliga a crecer rápidamente. Aquí vemos el Papa en Bélgica salvando a mujeres que parecen más del mundo musulmán. Bueno, aquí vemos. Aquí los vemos, no vamos a leer el artículo. El Papa se reúne durante dos horas con 17 víctimas de abusos del clero en Bélgica. Este tema ha sido muy recurrente, muy importante, el tema de los abusos. Pudieron acercar al pontífice su propia historia y dolor, así como expresar sus expectativas respecto al compromiso de la Iglesia contra los abusos. Dos horas ha durado el encuentro del Papa Francisco con 17 víctimas de abusos por parte de miembros del clero en Bélgica. Sí, bastante tiempo, dos horas. El encuentro tuvo lugar en la Anunciatura Apostólica de Bruselas, a la vuelta del Papa, de Lovaina, donde había acudido por la tarde para una cita con los profesores de la Universidad Católica de Lovaina. Así lo anunció la oficina de prensa del Vaticano, a través de Telegram, explicando que los presentes pudieron llevar al Papa su propia historia y su dolor y expresar sus expectativas respecto al compromiso de la Iglesia contra los abusos. El Papa, prosigue la nota, pudo escuchar y acercarse a su sufrimiento, expresó su gratitud por su valentía y el sentimiento de vergüenza por lo que habían sufrido de niños a causa de los sacerdotes a los que estaban confiados, tomando nota de las peticiones que le hicieron para que los estudiase. Una plaga en la Iglesia, un posible encuentro entre Francisco y las víctimas, había sido anunciado en los últimos días por la Conferencia Episcopal Belga, pero no confirmado oficialmente. El tema de los abusos es central en la visita del Papa a Bélgica, un país profundamente herido por estos crímenes, sobre el que el Parlamento ha anunciado una investigación nacional para entender cómo las autoridades judiciales y policiales belgas gestionaron la gran investigación penal del 2010 sobre los abusos en la Iglesia. Ese año se produjo la dimisión de Roger, bueno, este hombre que ya lo hemos nombrado, el obispo de Brujas, tras admitir haber abusado sexualmente de menores. Sus delitos habían prescrito, pero el Papa lo había apartado del estado clerical en marzo. La condena del Papa, esta misma mañana, en el castillo de Lecken, donde se ha reunido con las autoridades civiles y políticas del país, el Papa Francisco, tras las palabras del primer ministro de Cruz y del rey Philippe sobre el tema, ha lanzado una condena clara de las más duras de su pontificado contra esta lacra en el seno de la Iglesia, definida, sin peros, como una vergüenza. Esta es la vergüenza, la vergüenza que todos tenemos que asumir hoy y pedir perdón y resolver el problema, la vergüenza del abuso, del abuso de menores. Pensamos en el tiempo de los santos inocentes y decimos, oh, qué tragedia lo que hizo el rey de Herodes. Pero hoy en la Iglesia misma existe este crimen y la Iglesia debe avergonzarse y pedir perdón y tratar de resolver esta situación con humildad cristiana y poner todas las cosas, todas las posibilidades para que esto no vuelva a suceder, dijo el pontífice. Alguien continuó, me dice, pero Santidad, piense que según las estadísticas, esto ya lo leímos, dice alguien, que estaría bien que diga quién es ese alguien, que según las estadísticas, en la familia, en el barrio, en el deporte y en la escuela se hacen mayores abusos que en la Iglesia. ¿Seguro? ¿Seguro? En las familias pueden ser, pero que en el deporte, que en las escuelas. Bueno, aquí vamos a ver este vídeo del Papa y bueno, aquí vemos más de lo mismo, el Papa que se debe pedir perdón por esto, está muy enfocado el Papa con este tema de los abusos, el Vaticano ya venía, pero especialmente con el pontificado de Francisco se ha acentuado la cuestión, se ha enfatizado más. Ya comentábamos como al mismo tiempo, entonces se están sacando a relucir también los trapos sucios en el mismo sentido, de políticos, de cantantes, de todo tipo de estrellas, de todo tipo de personas relevantes en el mundo, en distintas esferas. Para que quede claro que no es solo exclusividad del papado, pero sí la exclusividad es que ellos son los únicos que piden perdón y se ponen cartas al asunto. Café con los pobres y los refugiados. El Papa desayuna en una parroquia de Bruselas. Aquí otra vez, con pobres, con refugiados, con los excluidos, con las periferias que él tanto le gusta o ha enfocado su pontificado. El Papa elogia la valentía del rey Balduino que no firmó la ley del aborto. Aquí era el tema que podemos entender por qué hubo un, bueno, algo que ha desagradado al gobierno belga. El Papa y los católicos belgas, mosaico de historias entre compromiso y fraternidad. Luego volveremos con lo de Balduino. El Papa visita por sorpresa un encuentro de jóvenes belgas. Hagan ruido y recen. Es decir, primero a hacer ruido y luego a rezar. Pero hagan ruido y recen. Hagan lío, hagan ruido, tengan hijos, son las proclamas. El Papa los consagrados, caminen con el espíritu, sin él no hay nada de cristiano. Francisco, universitarios belgas, sean buscadores y testigos de la verdad. Esto hemos visto. El llamamiento del Papa en favor de las tierras devastadas por la guerra y el Líbano. Aquí el Papa con la cuestión de las guerras que está habiendo en Medio Oriente, también en parte de Europa. El tema ahora del Líbano. que había comenzado, pues sabemos que esto tiene un par de semanas y es cuando había comenzado el enfrentamiento ya fuerte con Hezbollah de parte de Israel. Hablando de la migración y todo esto. Vamos a leer una parte. Gracias por la acogida en el corazón de Europa. En la culminación de un camino apostólico recorrido por este anhelo del que el jefe de la Iglesia Universal sigue siendo portavoz incansable. Encomendarse a la intercesión de María sigue siendo un puerto seguro y un apoyo espiritual consolador. Al final de la misa en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, la acción de gracias de Francisco por los reyes de Bélgica y los grandes duques de Luxemburgo. Extiendo mi gracias a todos los que de muchas maneras colaboraron en la organización de esta visita, especialmente a los ancianos enfermos que ofrecieron sus oraciones. Apertura del proceso de la beatificación del rey Balduino. Además, el pontífice anuncia una noticia que alerta mucho al pueblo belga. A su regreso a Roma se abrirá el proceso de beatificación del rey Balduino. Que su ejemplo de hombre de fe ilumine a los gobernantes. Pido a los obispos belgas que se comprometan con esta causa. Por último, el Papa invitó a los restantes a rezar la oración Mariana del Ángelus, subrayando su valor de síntesis del misterio cristiano. La síntesis del misterio cristiano. Una oración ¿de quién? De María, Mariana. Una oración, recuerda, muy popular en el pasado que merece ser redescubierta, insertada en medio de las ocupaciones cotidianas. El Papa pide a todos, a los obispos no encubran los abusos. Este ha sido el tema central en este viaje, especialmente en Bélgica, sin ningún lugar a dudas. No se pueden cubrir, no los encubran. Son un lamento que suba al cielo, nos toca el alma. La mano escandalosa, apertura, comunión y testimonio. Y aquí vemos, obviamente, con la imagen siempre de la Virgen. Ana de Jesús, modelo de apertura, comunión y testimonio. A los tantos ejemplos de santidad que tiene la Iglesia belga, entre ellos, Santa Gúdula, patrona del país, de hace mucho tiempo, 650-712, aproximadamente, y en San Damián de Böster, más conocido como Damián de Molocay, el apóstol de los leprosos, 1840-1889, así como tantos misioneros y misioneras belgas que a lo largo de los siglos han anunciado el Evangelio en diversas partes del mundo, en algunos casos hasta el sacrificio de la vida. Francisco habló de la nueva beata, la religiosa carmelita Ana de Jesús, que en esta tierra floreció su testimonio y pidió que acojamos todos con gratitud el modelo de santidad femenina que nos dejó delicado y fuerte al mismo tiempo. En un tiempo marcado por escándalos dolorosos, dentro y fuera de la comunidad cristiana, ella y sus compañeras, con su vida sencilla y pobre, hecha de oración, de trabajo y de caridad, supieron traer de nuevo a la fe a tantas personas hasta el punto de que alguno definió su fundación en esta ciudad como un imán espiritual. Por elección, no ha dejado escritos, se comprometió más bien en poner en práctica lo que ella a su vez había aprendido. Y nos cita 1 Corintios 15.3 Y con su modo de vivir contribuyó a realizar la iglesia en un momento de gran dificultad. Bueno, está Ana de Jesús, siempre hay que tener, es importante que en cada lugar haya un referente, un santo, bueno, ahora va para Beata, luego se tendrá que, si se declara Beata, luego podrán ya empezar el proceso ya de canonización, de declararla santa. El Papa sobre las bombas en el Líbano, toda defensa desproporcionada es inmoral. Esto es un mensaje para Israel, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. El diálogo con los periodistas en el vuelo de regreso de Bélgica. Francisco habla del atentado que mató a Nashralah causando numerosas víctimas, destacando su desproporcionalidad. Repite su condena al aborto. El Papa últimamente está muy fuerte con el tema del aborto. Es decir, bueno, hay esta crítica de este lado más tradicional al Papa por sus cuestiones con los gays y aparentemente con el aborto, pero vemos que una cosa son los gays y otra es el aborto. Con el aborto el Papa sigue siendo muy, muy contundente, muy duro. Llamando asesinos a los médicos que lo practican y ensalza el testimonio cristiano del rey Balduino que dimitió para no firmar la ley abortista. Claro, llamando asesinos a los médicos que lo practican. Esto causa un revuelo. Ahora, ¿por qué el Papa está tan, digamos, se ha metido tanto con palabras tan duras, tan agresivas? Algo se está buscando, se está buscando un conflicto, una división. Y sabemos que esto tiene repercusiones no solo en el ámbito católico sino a nivel político, a nivel social. Se está buscando que un, digamos, lo que pasó con Trump y con otros que vengan políticos que empiecen a querer derogar, a querer dar marcha atrás a todas estas leyes abortistas y generar un gran conflicto social. Y aquí el tema del rey Balduino que dimitió a la corona para no firmar una ley abortista, cosa que cayó muy mal en el gobierno belga. Por eso vimos esas palabras del primer ministro belga apuntando claramente de manera muy fuerte con el tema de los abusos al Papa. Mateo Bruni, buenas tardes a todos. Gracias su santidad por este tiempo que quiere dedicarnos al final de este corto pero muy intenso viaje. Tal vez quiera dirigirnos unas palabras antes de comenzar con las preguntas de los periodistas. Aquí vemos la vuelta de las famosas preguntas y respuestas que siempre es lo más bueno el plato principal lo que todos más quizás esperamos de los viajes del Papa. Papa Francisco buenos días estoy a disposición para las preguntas. Aquí vemos a alguien de Luxemburgo Michael Merton Luxemburger World Santos Padre Luxemburgo fue el primer país y mucha gente recuerda su visita al Bar Expreso me gustaría preguntarle cuáles son sus impresiones sobre Luxemburgo y si hay algo que le haya sorprendido. Gracias el bar es una muchachada bueno quizás esto es muy argentino lo siguiente será la pizzería Luxemburgo me impresionó mucho como sociedad equilibrada con leyes equilibradas también otra oculta eso me impresionó mucho porque no la conocía Bélgica en cambio la conocía porque he venido varias veces pero Luxemburgo fue una sorpresa por el equilibrio la acogida es algo que me sorprendió creo que quizás el mensaje que Luxemburgo puede dar a Europa sea precisamente este es decir algo muy equilibrado el tema del equilibrio es algo que el papado también está este Papa enfatizado cuando hablaba de ni un racionalismo tan frío pero tampoco esa desidia de no buscar la verdad un Vaticano que tarde o temprano tendrá que empezar a hacer una síntesis y buscar un equilibrio Valé de Dupont TV Pública belga francófona Santo Padre gracias por su disponibilidad disculpe mi voz pero la lluvia me ha afectado un poco sus palabras sobre la tumba del rey Balduino causaron un poco de asombro en Bélgica pero ya sabe que el asombro es el principio de la filosofía y eso está bien esto fue del Papa tal vez tal vez algunos ahora la periodista tal vez algunos también lo vieron como una injerencia política en la vida democrática de Bélgica aquí está el punto y obviamente que lo es cuando el Papa dice estas cosas como pasó con el tema de cuando le preguntaban en el último viaje en el anterior en el viaje largo que fue hacia sobre a quién deben votar los católicos dije bueno yo no me meto en política pero entre asesinar bebés y no dejar entrar migrantes que sí también es como matar pero deben votar el mal menor es decir deben votar a Trump les dijo obviamente que se mete en política y va generando y fomentando y metiendo también esa cuña o metiendo el dedo en la llaga para generar más la división de las sociedades y poder generar conflictos y hasta guerra civil guerra civil si es necesario dice tal vez algunos bueno como una injerencia democrática política en bélgica el proceso de beatificación del rey está vinculado a su posición y cómo conciliar el derecho a la vida la defensa de la vida y también el derecho de las mujeres a tener una vida sin sufrimiento vemos también como realmente esta gente más pro aborto cómo mezcla las cosas y como siempre el derecho de las mujeres a no sufrir a ser felices todo tiene que ver con poder abortar es realmente cosas que también una cosa no tiene que ver con la otra todo es vida todo es vida el rey fue valiente porque ante una ley de muerte no firmó y dimitió eso requiere valor ¿no? hace falta un político con pantalones para hacer eso bueno bueno vaya mensaje hace falta valor hay una vieja canción mucho en España hace falta valor él también dio un mensaje con esto y también lo hizo porque era un santo todavía no es un santo pero el proceso de beatificación seguirá adelante porque hemos tenido pruebas de ello con lo cual si les interesa y vemos que les interesa este tema social del aborto y aquí van a tener un santo político rey que eligió renunciar al trono antes que aprobar el aborto la mujer la mujer tiene derecho a la vida a su vida a la vida de sus hijos no olvidemos decir esto un aborto es un asesinato la ciencia te dice que en el mes de la concepción ya están todos los órganos matas a un ser humano y los médicos que se presten a eso son permítanme la palabra sicarios son sicarios a la comunidad médica seguramente que esto no le ha caído nada bien tampoco y esto no se puede discutir se mata una vida humana y las mujeres tienen derecho a proteger la vida otra cosa son los métodos anticonceptivos no hay que confundir ahora hablo solo del aborto y eso no se puede debatir discúlpeme pero es la verdad como diciendo aquí no hay debate posible se está poniendo en una posición totalmente rígida en este tema Andrea Brede TV belga flamenca y holandesa Santia también durante este viaje a Bélgica tuvo usted un largo encuentro con un grupo de víctimas de abusos sexuales a menudo en sus relatos hay gritos de desesperación por la falta de transparencia en los procedimientos las puertas cerradas el silencio hacia ellos la lentitud de las medidas disciplinarias los encubrimientos de los que he hablado hoy los problemas sobre la indemnización por los daños sufridos al final las cosas solo parecen cambiar cuando pueden hablar con usted en persona en Bruselas las víctimas también presentaron una serie de demandas ¿cómo piensa proceder con estas demandas? ¿y no sería mejor tal vez crear un departamento especial en el Vaticano un organismo independiente tal vez como piden algunos obispos para tratar mejor esta lacra en la iglesia y devolver la confianza a los fieles? gracias la última hay un departamento del Vaticano hay una estructura el presidente ahora es un obispo colombiano para casos de abuso hay una comisión y el cardenal O'Malley la creó eso funciona y se reciben todas las cosas en el Vaticano y se discuten y también he recibido a los abusados en el Vaticano y doy fuerza para que sigamos adelante esto es lo primero la segunda he escuchado a los abusados creo que es un deber algunos dicen las estadísticas dicen que el 40, 42, 46% de los abusados están en la familia en el barrio y en el barrio solo el 3% en la iglesia eso no me importa yo no me quedo con los que están en la iglesia yo me quedo con los que están en la iglesia tenemos la responsabilidad de ayudar a los maltratados si a él le gusta poner esto como dicen ven los otros son peores la gente es peor que nosotros las familias y el barrio es decir la gente y la sociedad son peores dice la responsabilidad de ayudar a los maltratados y cuidar de ellos algunos necesitan tratamiento psicológico tenemos que ayudarles con eso también se habla de indemnización porque en derecho civil la hay en derecho civil creo que son 50.000 euros en Bélgica eso es demasiado poco no es algo que se necesite creo que esa es la cifra pero no estoy seguro pero tenemos que cuidar a los maltratados y castigar a los maltratadores porque el maltrato no es un pecado de hoy que mañana pueda no existir es una tendencia es una enfermedad psiquiátrica y por eso hay que ponerlos en tratamiento y controlarlos así no se puede dejar un maltratador libre en la vida normal con responsabilidades en parroquias y colegios que es lo que han hecho toda la historia algunos obispos o sacerdotes que hicieron esto después del juicio y la condena les dieron trabajo por ejemplo en la biblioteca pero ningún contacto con niños en las escuelas en las parroquias pero tenemos que seguir con esto les dije a los obispos belgas que no tuvieran miedo y que siguieran adelante la vergüenza es cubrirse esa es la vergüenza ellos son valientes porque muestran sus trapos sucios cuando el resto según ellos no lo hacemos todos los escondemos menos a ellos por eso son íntegros son valientes son honestos son los únicos dignos aquí en este mundo muchas gracias por su tiempo leímos esta mañana que fueron lanzadas bombas de 900 kilogramos para el asesinato selectivo de Nashralah hay más de mil desplazados muchos muertos cree que Israel ha ido más allá contra Libano y Gaza y cómo puede resolverse esto hay algún mensaje para la gente allí todos los días llamo por teléfono a la parroquia de Gaza será verdad que cada día llama bueno a lo mejor lo hace no lo sé están allí parroquia y colegio más de 600 personas y me cuentan las cosas que pasan incluso las crueldades que ocurren allí lo que me cuentan no entiendo muy bien cómo han sido las cosas pero la defensa debe ser siempre proporcional al ataque cuando hay algo desproporcionado muestra una tendencia dominante que va más allá de la moral un país que con sus fuerzas hace estas cosas me refiero a cualquier país que hace estas cosas de forma tan superlativa son acciones inmorales incluso en la guerra hay una moralidad que proteger la guerra es inmoral pero las reglas de la guerra implican cierta moralidad pero cuando esto no se hace se ve decimos en Argentina mala sangre sí sí entonces aquí el tema es con Israel la denuncia la crítica el ataque es a Israel recordemos algo recordamos esas cartas esas tres cartas o esa carta o ese escrito de tres guerras mundiales que él las conoce muy bien porque ha salido de su propia orden de la orden jesuita que dice que el sionismo político junto con el islam digamos terrorista se diría hoy tienen que destruirse mutuamente hay algo que ahí tiene que caer también hay un tipo de es decir Israel permanecerá el papado se pondrá ahí el tercer templo se hará pero hay un tipo de hay un sionismo que tiene que caer también que se tiene que destruir mutuamente y ellos que están también estén ayudando a que eso ocurra y lo están haciendo bueno Anachiara Vale familia cristiana gracias santidad ayer después del encuentro de la Universidad Católica de Lovaina se emitió un comunicado donde leo la universidad deplora las posiciones conservadoras expresadas por el Papa Francisco sobre el papel de la mujer en la sociedad muy bien aquí vemos como la propia Universidad Católica deplora las posiciones conservadoras ahora si el Papa Francisco es conservador que queda para los conservadores para los tradicionalistas que lo acusan a este de ser un liberal perdido vemos como las cosas realmente toman una bueno un papel que a veces todo se termina mezclando dicen que es un poco restrictivo hablar de la mujer sólo para la maternidad la fecundidad el cuidado que en realidad es un poco discriminatorio porque es un papel que también corresponde al hombre bueno la maternidad la fecundidad sí la fecundidad sí ahora corresponderá la paternidad ¿no? y vinculado a esto ambas universidades plantearon la cuestión de los ministerios ordenados en la iglesia hablamos de la ordenación de mujeres en primer lugar esta declaración se hizo en el momento en que yo hablaba estaba hecha de antemano y esto no es moral siempre hablo de la dignidad de la mujer y dije algo que no puedo decir de los hombres la iglesia es mujer es la esposa de Jesús masculinizar la iglesia masculinizar a las mujeres no es humano no es cristiano puede ser pero sí como dice la biblia que deben ser viriles lo femenino tiene su propia fuerza de hecho las mujeres siempre lo digo son más importantes que los hombres porque la iglesia es mujer la iglesia es la esposa de Jesús si esto les parece conservador a esas señoras yo soy Carlos Gardel el famoso cantante argentino de tango ¿no? bueno falta el Carlos las mujeres son más importantes porque la iglesia es mujer bueno esto también alguien podría plantear bueno pero Cristo es hombre es decir realmente ¿quién es más importante aquí? uno o lo otro bueno aquí vemos que en el mundo en el mensaje cristiano hacer esta diferencia de decir que uno es más importante que el otro creo que es irrelevante ¿no? no se entiende veo que hay una mente obtusa que no quiero ir a hablar de esto la mujer es igual al hombre es más en la vida de la iglesia la mujer es superior porque la iglesia es mujer a él le interesa mucho esto de ponerla en cierto sentido superior aunque después en la práctica en el catolicismo esto no es así las mujeres están totalmente relegadas y lo sabemos pero les interesa siempre recalcar el papel digamos femenino o maternal de la iglesia porque ya saben a dónde va enfocado no a Jesús sino a María el tema va por ahí realmente ellos siempre han relegado a la mujer en segundo plano pero lo que les interesa es el papel de María en el ministerio la mística de la mujer es superior al ministerio hay un gran teólogo que ha hecho estudios sobre esto ¿qué es más grande el ministerio petrino o el ministerio mariano? el ministerio mariano es mayor porque es un ministerio de unidad que implica que implica el otro es un ministerio de liderazgo pero fijémonos que es interesante porque compara el ministerio petrino de Pedro con el de María y ahí se queda ¿y por qué no lo compara con el ministerio de Cristo? el tema siempre al final si utilizan a la mujer porque siempre la han utilizado y en este momento para hablar de su importancia solamente es para poder llevar las cosas a María nada más pero ellos está claro que en la iglesia católica el hombre es más importante digan lo que digan y si hacen esto es simplemente para enfocar las cosas a María y además para quedar bien en un mundo donde ya toda cuestión digamos de la mujer relegada a un segundo plano que durante tanto tiempo y durante tantas épocas es verdad que hubo momentos o lugares algunos en el tiempo muy poquitos excepciones donde esto quizás no fue así pero en general siempre fue así y ahora este tema ya no es obviamente que no es un tema actual esto es algo viejo totalmente que debe ser desechado por supuesto entonces el Papa intenta también ser un poco políticamente correcto pero todo al final hay una intención ¿de qué? de llevar todo siempre a María dice la maternidad de la iglesia es una maternidad de mujeres el ministerio pero antes decía que también los hombres bueno no era la periodista la que decía que los hombres también también tenían que participar en la maternidad el ministerio es un ministerio muy menor dado para acompañar a los fieles siempre dentro de la maternidad varios teólogos han estudiado esto y dicen que esto es real no digo moderno sino real no es anticuado el feminismo exagerado que quiere decir que la mujer es machista no funciona una cosa es que el machismo vaya mal y otra cosa es que el feminismo vaya mal la verdad que se está haciendo un poco de lío el papa yo creo lo que va es la mujer iglesia que es más grande que el ministerio sacerdotal ¿por qué? porque María es más grande y esto a veces no se piensa pero gracias por la pregunta y gracias a todos por este viaje por el trabajo que habéis hecho lamento que el tiempo aquí sea escaso pero gracias muchas gracias rezo por ustedes ustedes rezan por mí recen por mí ¿eh? el papa recuerda la tragedia de las 50 personas perdidas en el mar frente a las Islas Canarias me duele ver a esas personas perdidas en Canarias hoy muchísimos emigrantes que buscan la libertad se pierde en el mar o cerca de él pensemos en crotone ¿no? a 100 metros tu tierra pensemos en allí esto hay que llorarlo bueno aquí vemos la famosa entrevista en el avión el papa Francisco regresa a Roma finaliza su 46 viaje viaje apostólico aquí vemos un poco todo el tema de la llegada también al salir de Bélgica el papa envió un telegrama agradeciendo al rey Philip y a todo su pueblo por los gestos de hospitalidad y fraternidad durante la visita y les aseguró y las sí les aseguró sus oraciones por el bienestar de la nación invoco de buen grado sobre todos vosotros la abundancia de las bendiciones de Dios Todopoderoso de igual manera expresó a las otras naciones sobrevaloradas sería sobrevoladas perdón a las otras naciones sobrevoladas y por donde pasa el avión siempre también él hace su bendición a las naciones por donde pasa el avión así que mejor cuanto menos pase por arriba de la cabeza de uno mejor Alemania Austria Italia sus buenos deseos y su bendición apostólica luego de la llegada del papa Roma la oficina de prensa de la Santa Sede informó que esta tarde de regreso del viaje apostólico a Luxemburgo y Bélgica el papa Francisco se dirigió a la basílica de Santa María la Mayor donde se detuvo en oración ante el ícono de la Virgen Salus Populi Romani al final de la visita regresó al Vaticano como siempre haciendo su pidiendo la bendición para la ida y también para la vuelta con Santa María la Mayor la gran protectora de Roma aquí tenemos imágenes un poco de lo que ha sido el viaje cosas que hemos visto un poco más el papa Francisco llega a Roma y agradece a la Virgen María por su viaje a Luxemburgo y Bélgica el primer ministro belga convoca al nuncio y califica de inaceptable el rechazo del papa Francisco al aborto aquí vemos este conflicto que se abrió entre el primer ministro entre el gobierno belga y el papado y aquí han llamado convocado al nuncio para bueno decirle en la cara que están muy enojados con lo que hizo el papa con respecto al aborto el primer ministro de Bélgica Alexander de Cruz calificó de inaceptables las recientes declaraciones del papa Francisco sobre el aborto informó que ha llamado al nuncio apostólico Monseñor Franco Coppola para mantener una reunión en su viaje a Bélgica el pasado 28 de septiembre el santo padre visitó la tumba del rey balduino y elogió su valentía cuando decidió dejar su puesto como rey para no firmar una ley una ley homicida pero vemos que el papa por un lado dice esto no tiene debate pero del otro lado que se dice esto es inaceptable es decir aquí son dos posiciones totalmente extremas las que está viendo y que está viendo en el mundo son cosas que para unos y para otros no tiene discusión para unos y para otros la postura del otro es inaceptable lo que se está llevando es a dos posturas totalmente extremas radicales y estás de un lado o estás del otro y el papado digamos avivando el fuego en esta cuestión así mismo durante la rueda de prensa que ofreció en el avión de regreso a Roma reiteró su deseo de beatificar al monarca y afirmó que abortar es matar a un ser humano aseveró que esta práctica es un asesinato y que la iglesia no permite el aborto porque mata al tiempo que aseguró que los médicos que lo practican son sicarios pero luego matar a alguien y torturarlo porque piensa en una doctrina diferente bíblica eso sí está bien estas cosas del papado aunque sea un niño un adulto es decir enterrar a mujeres es decir matar a mujeres embarazadas enterrar a niños vivos torturar durante años de las cosas más inimaginables y terminar quemándolos en la hoguera eso sí está bien aquí se tendrían que poner un poco de acuerdo estas afirmaciones según la prensa local del país belga fueron el centro del debate en la cámara de representantes el jueves 3 de octubre el primer ministro denunció que las palabras del papa francisco sobre el aborto se produjeran mientras que en bélgica se estudia la posibilidad de ampliar el plazo legal del aborto hasta las 18 semanas claro el papa hablaba de que al mes que son 4 semanas ya está todo formado ya el bebé está totalmente formado y aquí quieren digamos alargarlo hasta prácticamente los 4 meses un poquito más inclusive para de cro la intervención del santo padre en un debate nacional que está siendo objeto de intensas discusiones es totalmente inaceptable y afirmó que sería muy claro con el anuncio una decisión que fue recibida con aplausos también desde la oposición aquí el gobierno tanto el gobierno en funciones como la oposición en esto están de acuerdo los dos claro es esta parte de Europa sabemos muy progresista esto en la Europa occidental bueno hoy por hoy esta es la posición mayoritaria o por lo menos la que nos la que vemos como mayoritaria pero también hay un sector que se opone a esta cuestión esto está claro subrayó a sí mismo que no necesitamos lecciones sobre cómo nuestros parlamentarios votan democráticamente las leyes esto estaría muy bien que esta gente también empiece a pensar cuando hablan de democracia porque al mismo tiempo estos gobiernos están sacando leyes o intentando cada vez más sacar leyes más antidemocráticas censurar con la desinformación con esto y lo otro que estaría bien que se replantee en esta gente también lo que están haciendo en Europa a nivel democrático por eso vemos una hipocresía muy grande de un lado y del otro tanto unos como los otros y reitero que afortunadamente los tiempos en los que la iglesia dictaba la ley en nuestro país quedaron atrás pues no por mucho tiempo también pidió respeto para los médicos que hacen su trabajo dentro de un marco legal y para las mujeres que deben poder disponer libremente de sus cuerpos sin intromisión de la iglesia claro y tenemos que oír esto una y otra vez también de que el cuerpo del bebé del niño que lleva adentro es el cuerpo de la mujer y ya está y eso a nivel biológico es muy difícil de defender también otros diputados también definieron las palabras del Papa Francisco como una provocación y calificaron de obsoleta su visión de la mujer en concreto la diputada socialista Caroline Dessir se dirigió al primer ministro para increparle que había recibido a un líder religioso que instrumentalizó su visita para expresar sus posturas más retrógrados y patriarcales sobre las mujeres Alexander de Croo tuvo la oportunidad de saludar al santo padre durante su encuentro con las autoridades y cuerpo diplomático del país en la mañana del pasado sábado pues el papado ha hecho lo que le gusta encender fuegos eso es lo que le gusta al papado pasar y dejar un incendio si bien de Croo no hizo alusión al aborto durante su intervención instó a no ignorar las dolorosas heridas que existen en la comunidad católica y en la sociedad civil así como los numerosos casos de abusos sexuales y adopciones forzosas que han minado su confianza por eso ha aprovechado para pegarle muy fuerte con esto pero el papado también ha respondido haciendo una gran digamos acción de mea culpa Papa Francisco una vez cometió un robo durante un encuentro reciente con jesuitas en su viaje a Bélgica el Papa Francisco confesó que cometió un robo en una ocasión en su visita a fines de septiembre el santo padre se reunió durante una hora con 150 sacerdotes de su misma orden en el Colegio San Miguel institución educativa católica administrada por la Compañía Jesús en Bruselas al inicio del encuentro el Papa Francisco recordó que ya había estado en aquel lugar en otras dos ocasiones debo decirles la verdad una vez aquí cometí un robo dijo ante la atenta mirada de los jesuitas según informó la chiviltad católica sin mencionar la fecha ni el año explicó que cuando se dirigía a celebrar la misa vio un paquete de papeles que le llamó la atención eran apuntes de clases sobre el libro de Job precisó ese año en Argentina según contó tenía que dar unas clases precisamente sobre Job ojí las páginas y me impresionaron al final me llevé sus apuntes confesó el santo padre bueno siempre mostrando esa parte muy humana muy igual que todo hasta que una vez algo como algo esto como algo un poco picaresco digamos ¿no? pues me vino bien y me lo llevé eran solo unos apuntes no pasa nada el jesuita no debe asustarse de nada al margen de la anécdota el papa Francisco comentó que el jesuita no debe asustarse de nada y que su misión es la de sumergirse en los problemas del mundo y luchar con Dios en la oración sí es su misión sumergirse en los problemas del mundo y acrecentarlo si es posible añadió que la cultura y la evangelización van siempre juntas y que la oración del jesuita se desarrolla en situaciones límite difíciles esa es la belleza de nuestra espiritualidad arriesgarse claro cada orden tiene su carisma y es verdad que estos juegan fuerte también lamentó el fuerte clericalismo en la iglesia que impide este diálogo fructífero donde hay clericalismo no hay servicio y por favor nunca confundan evangelización con proselitismo aquí está una cosa es llevar el evangelio llevar la buena noticia y todo lo que hemos visto y otra cosa es el proselitismo pero él nunca termina de aclararlo o sí bueno a veces sí para él el proselitismo es por lo menos lo que hemos oído hasta ahora cuando dice que no hay que convertir a los de otras religiones es decir proselitismo sería intentar convertirlos pero Jesús no dijo llevar este evangelio a todos los confines en la tierra y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos pues si los haces discípulos y los bautizas pues los conviertes para él la evangelización es que hablar poco y obrar mucho básicamente es esto la iglesia es mujer el papa francisco señaló algo que repite a menudo que la iglesia es mujer bueno esto es verdad bíblicamente la mujer simboliza la iglesia veo a la mujer en el camino de los carismas y no quiero limitar la discusión sobre el papel de la mujer en la iglesia al tema del ministerio puntualizó es decir no quiere entrar porque por ahora ellos no quieren dar el brazo a torcer con el tema del sacerdocio femenino yo no sé lo que terminará siendo si al final la iglesia aceptará sacerdotisas o al final no o se mantendrá como siempre hasta el fin con puros con un clero masculino bueno ya iremos viendo no sé si hay profecía de lenguaje o algo que defina esto definió el machismo y el feminismo como lógicas de mercado y recordó que está intentando cada vez más incorporar a las mujeres en el vaticano en roles de mayor responsabilidad y aseguró que continuará por este camino ya que las cosas están funcionando mejor que antes si es verdad que la iglesia siempre ha sido muy tajante en el mismo sentido siempre sea el papa que sea puede ser conservador o más liberal en esto siempre han sido tajantes y lo siguen siendo en el equipo para la selección de obispos hay tres mujeres y desde que ellas seleccionan a los candidatos las cosas van mucho mejor son agudas en sus juicios dijo la sinodalidad en la iglesia es una gracia uno de los sacerdotes en el encuentro le preguntó sobre el proceso del sínodo de la sinodalidad cuya segunda fase se realiza este mes de octubre en el vaticano estamos ahora en ello el pontífice consideró que la sinodalidad es muy importante y que es necesario que la construcción no sea de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba bueno que se lo crea el que quiera la sinodalidad no es fácil no y a veces porque hay figuras de autoridad que no permiten que surja el diálogo un párroco puede tomar decisiones solo pero también puede tomarlas con su consejo y lo mismo un obispo e incluso el papa también aseguró que la sinodalidad en la iglesia es una gracia y que la autoridad se ejerce en la sinodalidad esta conversación este diálogo entre todos los sectores de la iglesia la reconciliación pasa por la sinodalidad y su método y por otro lado no podemos ser realmente una iglesia sinodal sin reconciliación y aquí está el punto ahora la iglesia cada vez se va dividiendo más con lo cual en algún momento tiene que haber una reconciliación ¿quién pondrá esa reconciliación? ¿será un próximo papa? pues ya veremos el migrante debe ser recibido acompañado promovido integrado también defendió que el problema de la migración debe ser abordado y estudiado adecuadamente y como en ocasiones pasadas que el migrante debe ser recibido acompañado promovido e integrado aquí muy claro cuando una Europa cada vez se está volcando más a una llamada derecha y poniéndose más duro o intentando de ciertos sectores endurecer las políticas migratorias el papado dice que debe ser recibido acompañado promovido e integrado no debe faltar ninguna de estas cuatro acciones de lo contrario es un problema serio afirmo pues bueno hasta aquí hemos llegado con esta visita más corta quizás más con menos que sacar que cuando el papa va a otras culturas diferentes donde tiene que lidiar con diferentes religiones con otras sí con otras formas de pensar aquí más en esta en esta Europa en un lugar más acontumbrado en su terreno pero realmente interesante lo que hemos visto las cuestiones de los abusos las cuestiones del aborto la cuestión de la mujer claro enfrentándose a una Europa con el progresismo por delante y un papa intentando defender ciertas cuestiones clásicas de la iglesia pero también ahondando en un conflicto en una brecha en una división en el mismo seno europeo quizás los tradicionalistas aquí no tienen mucho que criticar al papa ha estado más en el en la línea conservadora pero sí que ha encendido un fuego a nivel político y social y eso sabemos que luego se encargan de seguir avivándolo para que las cosas puedan estallar y el papado erigirse de las cenizas que ellos mismos han creado por eso sé que son temas difíciles los de cuando se tratan este tipo de cosas mucha lectura pero realmente son importantes son un tema como estudiar eso es lo que nos toca también así que invitamos a todos a seguir viendo todo lo que este ministerio presenta y siempre muy agradecidos con toda la colaboración en todos los sentidos que Dios los bendiga mucho Maranata 2031 ¿no?